Los productos lácteos como lo son el quesillo, la cuajada, la crema salvadoreña y sus derivados tendrán un incremento de precio durante el verano. Actualmente la libra de queso duro blando tiene un costo de 5 dólares, el queso seco 6 dólares por libra, mientras que la libra de cuajada tiene un precio de 3.50. A esto se le sumará un aproximado de 25 a 50 centavos de dólar por libra, según las comerciantes. Por ejemplo, el queso duro blando está costando 5 dólares, el queso seco 6 dólares, la libra de cuajada vale 3.50, la libra de quesillo vale 3 dólares, la libra de enredo vale 3.50, la crema cuesta siempre 1 dólar, pero por la situación que viene de cuestión de ya la lluvia, siempre tienen que incrementar los precios del lácteo, por lo menos la cuajada va a subir como su cora, el queso va a subir como sus dos coras, siempre tiene que subir por la cuestión de que ya la lluvia, estamos entrando al verano, ¿verdad? Y la cuestión está de que por la situación de la lluvia y todo eso, siempre tienen que incrementar los precios, no va a ser mucho, pero sí se va a ver la diferencia. Según lo explican las comerciantes de lácteos, este incremento de precios se dará a partir de este mes de enero del 2024. Tanto como en el queso duro blando, en el queso con chile, en la cuajada, en la crema, en el quesillo, entonces esperamos pues que la gente comprenda, comprenda los precios de los productos, porque así como nosotros compramos, ya tenemos que vender, ¿verdad? ¿Y qué fecha empieza este incremento? Fíjese que más que todo en el tiempo de enero, enero, febrero, marzo, siempre estos tres meses tienen que incrementar los precios por el hecho de la lluvia, o sea, ya estamos entrando en una escasez de productos donde la leche sube, entonces esa es la situación y pues espero que la gente entienda, que comprenda que los precios de los lácteos tienen que subir por la situación en la que nos vamos a encontrar. Según la comerciante Gladys Baires, el alto coste de las harinas que proporciona el alimento a las vacas es una de las razones por las cuales incrementan de precio. Y para no presentar mayores pérdidas económicas, deberán subir el costo de los productos lácteos. ¿Qué son y cuajadas? ¿Cuáles son los precios que tiene ahorita su producto? Ahorita está a 350 todavía, pero ya va a subir más, cuajadas todo sube. ¿Por qué tienden a incrementar durante este mes de enero? Porque todo se pone más caro, como es verano. Sí, por eso. Bueno, y hasta ahorita, ¿cómo ha estado la venta de este producto? Gracias a Dios, he estado vendiendo. Sí, he estado vendiendo. ¿Y qué esperan como comerciantes durante esta temporada que incrementen los precios? Bueno, para mí, vendo más en el verano. Sí, vende más. Según los comerciantes, preveen una escasez de lácteos durante los próximos meses de enero y febrero del 2024. Natalia Bonilla, TVM El Salvador.